No resignarse ante la violencia, el narcotráfico y la corrupción. El pedido del Papa a los religiosos de México era recibido con convicción entre los asistentes a la homilía en Morelia, Michoacán. Solicitó asumir riesgos para transformar la realidad del país con la fe en alto. Todo un desafío para fieles y sacerdotes en uno de los estados más peligrosos para los curas mexicanos. La actividad de carteles del narcotráfico como la familia Michoacana y los escindidos caballeros templarios llevó a campesinos a formar milicias para defenderse. Ahora el reto es sembrar la esperanza en la feligresía. Este mensaje que ha dado el Papa es el mejor mensaje para el sacerdote y para el bienestar de nosotros los fieles, los hijos de Dios. Porque el Papa siempre ha pedido una iglesia a puertas abiertas. Francisco citó como ejemplo a Vasco de Quiroga, el primer obispo de Michoacán, quien durante la época de la colonia dedicó su vida a los indígenas de la región.